Dos personas resultaron detenidas en Cotuí por miembros de la Policía Nacional por presuntamente posesión de drogas. De acuerdo con las informaciones obtenidas de nuestro corresponsal en la zona, los detenidos responden al nombre de Juan Alberto Pantaleón, presidente en el sector Libertad de ese municipio, y Yoniver Saldívar, presidente en el sector Pueblo Nuevo de Cotuí. Según el informe, a los detenidos se le ocupó 31 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, y 10 funditas en un polvo blanco, presumiblemente cocaína, además de dos celulares. En cámara Dionisio Severino para NTN, Giovanni Cordero.